Niña, creí que tú eras mía Yo tengo esa mala manía Vengo a decirte hoy Creo que se nos fue la mano Al principio bailamos, todo estuvo bien Después nos besamos Entramos de noche al hotel y salimos temprano Creo que se nos fue la mano Al principio bailamos, todo estuvo bien Después nos besamos Entramos de noche al hotel y salimos temprano Como que no te acuerdas Invéntame otra excusa pero no me mientas No me hagas esa mierda Dime que andas con tu novio que todo está bien Como que no te acuerdas Invéntame otra excusa pero no me mientas No me hagas esa mierda Dime que andas con tu novio que todo está bien Tirándonos con una foto Te dije al oído que lindo tu cosa Nunca te hable de pretender que fueras tu mi esposa Bailando no conversas Se calienta y pasan cosas Si te cambias pensamientos Mientras las pieles se rozan Me notaba un poco misteriosa Decidí coger un día Te di mi número Mientras tomaba una gaseosa Pero no estaba en mis planes Dime que me dieran ese beso Y que media hora después Me escribieras esa estrofa que decía Lo que decía Pa comerte pa hacerte mil cosas Pero no puede ser mañana Hazme de tu Olvídate que soy de una dama Tienes la casa por como que no te acuerdas Y me traje otra excusa pero no me mientas No me hagas esa mierda Mejor dime que andas con tu novio que todo está bien Como que no te acuerdas Y me traje otra excusa pero no me mientas No me hagas esa mierda Mejor dime que andas con tu novio que todo está bien Intente no hacerlo así vaya Pues claro que se quien eres Es imposible equivocarme Una noche de placeres Así no puedo olvidarse Quiero que me entiendas tu Fuerte en mi lugar Si te sucediera igual Eso fue solo una aventura y nada mas Alright Confieso que la pasé genial Alright Y que lo volveré a intentar Esa noche no hubo tiempo de decirnos nada Ni siquiera preguntaste si yo era casada Para mi también ha sido un gusto conocerte Te envío este mensaje y te deseo suerte Verdaderamente se te fue la mano No se como tienes el valor para terminar así las cosas Sin una explicación, sin decir nada Por favor Se nos fue la mano Al principio bailamos, todo estuvo bien Después nos besamos Entramos de noche al hotel y salimos de paz Las cuentas no le dan rara No metemos la costumbre amas y caballeros esta vez Killer Cupido Se nos fue la mano Jejejeje Prepárense pa lo que viene Los Fades Que caray Que caray Que caray Mamá y mamá Instrumentos Patriig 위한 yeah Sobrang Friedman Jane man Oh, 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 oh